¡Carmen! ¡Garmen! 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 ¡Que suena un fuerte aplauso! ¡Garmen! ¡Ay, Dios mío! Oye, los escucho muy asagados ¿Qué no hay que desayunar? ¿Qué no se tomaron su teclita? Están perdiendo, casi no es lo que me dicen ¡Garmen! ¡Garmen! ¡Que le entreguen un tequila, por favor! ¡Que el señor de los cielos pichas! ¡Ah, eso es todo, verdad! ¡Aquí a uno no hay hija, así que le creemos! ¡Arre! ¡Arre por la que barre! Como dice la abril de Ocasillas, amiga Pues, como ya les dije Carmen, bienvenida y gracias por tu casa Gracias Como les estaba comentando, te vemos más maquillada Más joyas, más elegante Se ha desarrollado mucho el papel Desde que comenzamos la temporada Bueno, la temporada, el comienzo de la temporada Te vimos con una metralleta Ya le tocaba la de ti, oye, pues es que nadie le daba la pistola, la arma, estaba muy chiquita todavía, pero ya creció. No, y la que escogió para estrenar. Es que, oye, no se quedó acá. ¿Ustedes se entrenan con armas verdaderos cuando están haciendo sus papeles? No, no, no son de verdad, todos son. No, obvio. Pero todos dan un curso, eso sí. Sí, fuimos a tomar un curso, nos enseñan desde agarrar el arma, las posturas. Muchas veces cuando disparas por primera vez, la reacción es cerrar los ojos, entonces también es como para acostumbrarse a no cerrarlos y que se vea natural. Sí, sí, sí. Nos enseñan a dar maronetas y levantarse un hueca, todo, todo. Oye, ¿y te da mucha emoción cuando haces tus papeles de acción? ¿Te animas? ¿Te pones lista? ¿Te calientas? Son los mejores, nos dan toda la adrenalina. Bueno, tal vez eso dices tú, pero me imagino que Aurelio dice que las escenas que prefiere él son las de los... Quiero que sepas que yo... Te juro, una escena entera la vi así, entre cada palabra. Pero en las escenas así no te pones nerviosa cuando te toca a ti, porque te vemos con el aburribero últimamente. Oye, ¿qué tal? Que está muy aburrido ese ribero. Es que siempre pasa eso, ¿no? Como que tienes al hombre perfecto, al que todos te dicen, cásate con él. Check, 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 check. Y te aburres y no tienes la química. Oye, por eso nos quedamos con el Chema que nos trata mal. ¡Eso! ¿Cuántos de ustedes extraen al Chema? ¡Eso! Quiero que repite con el Chema. Oye, y al presidente que me toca ahora. ¡No, no! Ya me lo sacaron, me lo tiraron los efectos. ¡También les gusta! ¿Así con la copita de chapá? ¡Sí! ¡En la casa blanca de allá! Como anillo al dedo, ¿verdad? Pues sí, te vemos con el papel de presidente también, pero también está cambiando tu rol en la super serie. ¿Cómo ves tú desarrollándose el personaje de Rutila? ¿Qué es lo que esperas para ese personaje? Pues que ya no se deje, que siga con las armas. Espero que ya perdone a su papá y lo deje de culpar por todo. Oye, Rutila, ya que lo supere un poquito. Pues ahora sí, a ver si encuentran el amor. Porque si no era el Ernesto que lo traicionó, el Chema que la trataba mal, el Rodrigo que es un aburrido. A ver si ya el presidente, pues no sé, encuentra el balance o algo. Pero ya con el presidente ahí está todo entre familia, ¿verdad? Claro, ya sí. ¡Ay, cómo me encanta esa superciosa! La socia de la Mónica, que ella también se lo dio. Los compartimos. Ahí van a... No, ya me imagino. Y siguen llegando hijos y hermanos para Rutila. Es una familia numerosa. Eso digo. Oye, el problema es que mete a todas las amantes a la casa. Así como normal. Sí, ¿verdad? Un amante. Un show de real a ti van a hacer. Un show de real a ti. ¿Y no con los casillas? Bueno, vamos a comenzar, amigos. Las fotografías. Les pido que tengan sus celulares listos para la fotografía. No vamos a ser autógrafos porque no queremos que su anillo se le vaya a caer. Le tomamos la fotografía. Van a bajar aquí por la escalera. Y después le vamos a dar una bolsita de regalo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí. Vamos a dar una bolsita de regalo.